Hola, energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube y de mi canal. Soy Salvetta, estamos en Salvetas por Center y hoy vamos a tener una charla larga y tendida. Vale, chavales, lo que vamos a hacer hoy, como os acabo de decir, es hablar bastante, ¿de acuerdo? Es un vídeo de hablar porque apetece y de vez en cuando pues vienen bien. Y me ha llegado un mail, me llegan mogollón de mail, sobre todo de cara a la programación que estoy haciendo. Rakatrus, os dejo mi mail por aquí, pues si le queréis echar una ojeada, me queréis preguntar cualquier cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y además deciros que he puesto aquí dos posters metálicos de Dragon Ball que creo que quedan guapísimos. Me lo ponéis por los comentarios si os ha gustado un huevo y parte de otro. Y os suscribís si todavía no estáis suscritos porque cada día somos más y esto va abriendo popa a toda verdad. Dicho lo cual, retomando un poquito lo que os quiero decir, tengo un mail aquí en el móvil, que voy a leeros a continuación, sobre un tema que creo que puede interesaros. Por eso quiero leerlo y por eso quiero debatir con vosotros lo que yo voy a decir ahora mismo. Y es la situación de una persona que se ha apuntado a un box y pasan determinadas cosas que ahora os contaré. Sí que es verdad que recibo mails de todo tipo, pero este en particular me ha llamado la atención. Y no, no voy a decir datos de la persona ni nada del estilo, pero sí que es verdad que podemos hablar del tema tranquilamente. Así que, sin más dilación, ¿dónde vamos? ¡Bum! Al lío. Vale, le vamos a llamar Pepe, ¿vale? Siempre digo Pepe. Hostia, Pepe, ¿vale? Pues Pepe me ha mandado un mail. Me pone, ¿qué pasa, Salvetta? Un placer saludarte, un placer saludarte también. Le he contestado ya, por cierto, ¿eh? Supongo que verá esto y dirá, hostia, ¿por qué no lo sabe? Pero bueno, esta situación se da más de lo que vosotros os pensáis. Y creo que no está mal hablar de este tema. Y más bajo mi propia experiencia que llevo bastantes años en esto. Así que sigo leyendo. Quería consultarte una cosilla, soy seguidor tuyo. Hace un par de meses que me apunté a CrossFit. La obra, tío, no sabe acabar en la vida, ¿o qué? Buena radial. Hace un par de meses me apunté a CrossFit. Yo corro en BTT, bicicleta todoterreno. Yo tengo la mía ahí que me la quiero cambiar, pero bueno, algún día, tiempo a tiempo. Y necesitaba hacer algo de ejercicio que me diera algo de fuerza en el core y más resistencia. Porque solo entrenando bici me falta algo. Que es normal, llega un momento en la vida que todo el mundo quiere hacer, aparte de su deporte, pues probar otros. Y en este caso ha querido probar el CrossFit. Y es que está genial el caso. Tengo 40 años y familia, así que tampoco voy a ser un deportista de élite. Es por afición. Y en el box soy súper novato. Tú y todo hijo de vecino que nunca ha hecho CrossFit es novato. Y aunque vengamos de otros deportes y estamos predispuestos a, tenemos que empezar desde abajo. Todo el mundo. Poco a poco ya iremos construyendo y poco a poco ya iremos creciendo. Así que es normal, no te preocupes. Jamás había ido a un gimnasio, entonces razón de más para que al principio digas, ostras, ¿esto qué es? ¿Dónde me he metido? Me cuestan mucho las rutinas y por eso me gusta el CrossFit. A mí es que tampoco me gusten las rutinas, se refiere a rutinas de gimnasio. Obviamente hemos hecho todo lo hijo de vecino a empezar por hacer rutinas de gimnasio, porque normalmente esto no existía hace 10 años, por ejemplo. Bueno, si existía, no se daba aquí. No había un boom tan grande como hay ahora. Pero a lo que voy es que necesitaba esa motivación, esa competición que tienen los wots. Y está muy bien porque es algo que realmente te distrae más. No estás solo, por así decirlo, sino que hay más gente sufriendo como estás sufriendo tú. Y eso a uno pues le acaba motivando. En fin, voy a seguir leyendo que viene a la traya. Ahora viene el tema. En el box donde estoy, la gente tiene muchísimo nivel y no encuentro motivación. Es imposible seguirlos. Aquí vamos a hacer un inciso y es que si la gente tiene mucho nivel o estás en una clase con mucho nivel, no para esta persona, sino para todo el mundo, tú lo que tienes que hacer es tu propio wot, tu propio entrenamiento. Pero no ir fijándote en los demás, sobre todo si llevan mucho más tiempo que tú. Más que nada porque nosotros somos nuevos y hemos llegado a un sitio donde ya llevan un rodaje y un aprendizaje. Por tanto, no nos vamos a poder poner a su nivel. Pero eso no quita que no podamos entrenar con ellos. Pero bueno, tiene más miga aquí Asunzo. Yo en cardio puedo tirar, pero cuando se trata de barras y discos, soy malísimo. Mino tus vídeos antes de ir para memorizar los movimientos. Hoy me tocaba un powercleans y estaba mirándome ya un vídeo tutorial tuyo. O sea, sé, mío. Porque luego me pierdo y el coach raramente viene a echarme una mano. ¿Es normal? Aquí voy a hacer otro inciso. Y voy a hacer una respuesta muy corta. No, no es normal. Ahora, ahora un pito. Ahora un pito. Un pito. Veo en tus vídeos que siempre estás siguiendo a los novatos y explicando donde yo voy, el coach lee lo que pone en la pizarra, a veces no me entero ni de la mitad, y luego, ale, perdido. Y tampoco puedo seguir el ritmo de los demás. La verdad que parte de la motivación para seguir son tus vídeos. Ojo, eh. ¿Crees que tengo que buscar un box con menos nivel? ¿Buscar una programación más de iniciación? Me he planteado montarme un minibox en casa. No sé, ojalá estuviera por Valencia para ir a tu box. Nada, felicidades por tus vídeos. Eres un crack. Un abrazo desde Barcelona. Un abrazo desde Valencia. Pepe. Y ahora vamos a dejar el móvil y vamos a hablar un poquito porque... Agüita de coco. A ver, primero y principal, algo muy importante que creo yo que tenemos que tener muy en cuenta es que nosotros, de acuerdo, como usuarios, ya no como coach, ya no como dueño, ya no como entrenador, como lo que sea, sino como usuarios. Alguien que va a un centro a entrenar está pagando una cuota, está pagando un servicio. Y ese servicio, igual que te lo paga una persona que es nueva, te lo paga una persona que ya lleva tiempo. Pero valen lo mismo. O sea, el precio es el mismo. No uno paga más y otro paga menos. Pagan igual. Por tanto, tú, de cara fuera de tu clase, sí que te puedes llevar mejor o peor con alguna persona. De hecho, yo hice amigos, además de clientes. Y a los hechos me remito porque han salido tropecientas mil veces también en este canal. O he quedado fuera o etcétera, etcétera, etcétera. O han salido aquí en mi Instagram, que tenéis que echarle un follow bien grandote y bien gordote. Pero eso no quita que una vez estemos dentro de clase, me venga una persona que no tiene ni puñetera idea y tenga que tener un rodaje y un aprendizaje. Y le tengas que hacer un poquito más de hincapié a esa persona para que se vaya soltando y se sienta dentro de la comunidad y dentro del grupo. Que forma parte del equipo. Porque si tú lo excluyes y dejas solo aquí a los buenos, esta persona, si se acaba yendo, dirá que aquí solo van buenos. Y es contraproducente para tu negocio. Entonces, hay que ir con pies de plomo en este sentido. Y sí, yo hacía mucho hincapié en la gente nueva, porque había mucha gente que me llegaba y nunca había hecho crossfit. Y voy a ir más allá. Si nosotros estamos sanos y podemos hacer absolutamente de todo, aunque no sepamos, pero no tenemos ninguna lesión, pues poco a poco ya nos iremos soltando. Y sí que es verdad que tú te puedes poner en una clase, aunque hayan muchos pros, pros, que tú a tu nivel podrás hacer tu word exactamente igual que ellos, aunque sea escalado. Otra cosa es que tú tengas un tío o una tía que tenga una lesión severa y sé que haya que amoldarle o relentice muchísimo más la clase, que ahí ya tendrías que buscar soluciones tú, como coach, como dueño o como lo que seas. Yo era coach y era dueño. Entonces, yo me lo quiso, yo me lo como. Y en particular, os voy a hablar de un caso mío, yo tenía un hombre, de acuerdo, un cliente, que le mando un saludo que estará viendo esto, que tenía tornillos en un codo y podías tirar un brazo y el otro se le quedaba así. Es decir, imaginad una barra, imaginad cualquier cosa. Ese hombre, yo meterlo en clase sí que me resultaba un poco laborioso. ¿Qué hice? Darles clases a él. Es una solución que busqué yo. Es decir, soluciones hay. Lo que no puede ser es que te llegue alguien que no tenga ni puñetera idea, cojas, leas la pizarra a la tiramillas. Eso no puede ser. Porque el que la gente sepa hacer ya lo que pone en la pizarra, seguro que cuando llegó el primer día no sabía. Y se lo explicaste. Pues a esta persona nueva también se hay que explicárselo. Y ya os digo, sí que es verdad que a lo mejor puede haber una hora o dos o incluso tres al día donde haya más gente que tenga un poco más de nivel y vayan en plan más bestia. Sí, me parece bien. Pero si esa persona no se pueda acoplar a otra clase porque le viene mal por tema de trabajo, por tema de hijo, por tema... Yo pensé, lo que le dé la gana. O porque está pagando un servicio y quiere ir a las cinco de la tarde o a las seis de la tarde y es la hora pro, pues va a esa hora. Pero lo que no puede ser es que no le hagas caso. ¿Veis por dónde voy? Y luego, a la hora tú de entrar o poner un pie en el box, y esto ya depende de cada sitio, sí que es verdad que hay una serie de fundamentos a la hora de empezar a hacer clases. Si tú nunca has hecho nada de barra, en algún lado te tendrán que enseñar. Que sí que es verdad que hay muchos boxes que esto no lo hacen y hay muchos boxes que sí que lo hacen. Y ahí ya depende de lo que tú tengas libre a la hora de dar clase específica de cómo hacer movimientos de barra. Por ejemplo, porque si no te va a llegar una persona, no va a tener ni puñetera idea, va a decir, ¿esto qué es? Esto no es lo mío, me voy. O, estarte 10-15 minutitos con él, se lo explicas en un momento, que siga la marcheta, ojo, en un momento, no con una barra con peso, con una puñetera pica. Porque más me vale que me haga mil repeticiones mal con una pica, a que me haga 50 repeticiones mal con una barra que encima pesa más. Aunque sean 50. Prefiero que haga mil y que no tenga riesgo de lesión, porque es muy difícil lesionarse con una pica. Que todo el mundo, bueno, te puedes lesionar andando, pero ¿sabéis por dónde voy? A que no, que coge una barra, porque el compañero está cogiendo una barra y está viendo a fulanito que está cogiendo una barra y él quiere coger una barra. Pero eso tiene que salir del coach, eso tiene que salir del entrenador que está viendo las cosas como funcionan. También te digo, depende de la motivación de ese empleado, porque a lo mejor es un empleado y le suda el rabo, porque si a lo mejor es el dueño, ya no se la suda tanto. O sí, porque tiene muchísima gente, es que no se sabe. Pero normal, a la pregunta es normal, no lo es. Y ya os digo, yo en mi propia experiencia yo he tenido de todo. Es que he tenido de todo, he tenido gente que me ha llegado, ha cogido una barra y he dicho yo, joder, poco te tengo que explicar. Y es verdad, porque hay gente así y hay gente que ha venido, también me ha dado cuenta de que hacer una sentadilla le resulta súper complicado. Un sentadilla al aire, porque no tienen movilidad de cadera, porque nunca lo han hecho. O porque imagínate, a mí la gente que me venía de correr, por ejemplo, hacer sentadillas era muy complicado, porque su movilidad no era tan buena como la de otra persona. Sin embargo, tú le pones un walk de run y vamos, te corrían como liebres. Pero hay que buscar un equilibrio. Y el equilibrio ese que hay que buscar también depende mucho del entrenador a la hora de decirte las cosas. Y vuelvo a lo mismo, que todos pagamos igual. Que el crossfit no barato. Aunque bueno, ahora hay un montón de sitios que ya no es crossfit oficial. Recordad que para ser crossfit hay que pagar una licencia que tenías que pagar, que yo pagaba año tras año, igual que muchos otros centros. Y luego están los centros de cross training, que también es mucha gente que ha hecho crossfit y se ha montado el box de cross training, pero no pagan la licencia. Entonces ahí tú ya tienes un dinero ahorrado. Bueno, un dinero, 3.000 pavos, para que lo sepáis. Y digo esto porque muchas veces los centros de cross training ponen precios más, digamos, competitivos que los centros de crossfit. Pero también se ahorran 3.000 pavos por un lado. Yo también, para que lo sepáis, el último año que yo estuve allí en Time to Crossfit iba muy ahogado por el tema de la pandemia y quita el crossfit. Y obviamente ya sabía quién venía, cómo impartía yo las clases y lo que hacía y lo que no hacía. Pero bueno, eso es otro tema que si no hubiera habido pandemia, os digo yo que estaríamos ahí a tope todavía. Que ojo, no me arrepiento de nada y lo que me he montado aquí propio mío particular, estoy muy contento de lo que he hecho. Porque digamos que es un box garage, que es un bajo que me he comprado y tengo un full equip que vamos, estoy para echar cohetes, hago absolutamente de todo. Bueno, los vídeos ya lo veis, así que si no estáis suscritos, suscribíos, hostia. Y retomando un poquito lo que vengo a decir y tal, te tendrías que cambiar de box. Hombre, antes de cambiarte de box, sí que es verdad que te puedes cambiar de box y puedes hacer lo que te dé la gana tú y todo el mundo. te queremos, pero eso es nuestro. Y que es verdad que se le podría dar una oportunidad, a lo mejor te pilla cerca o por tema de horarios te viene mejor. Porque si tienes otro al lado y ves que no te encaso, a otro. Que ahora mismo hay mucha, mucha, mucha oferta. Pero bueno, se puede hablar con el coach y decirle, mira, me pasa esto, me das alguna solución, si te da solución, perfecto, y si te pone un parche y luego vuelves a pinchar, hasta luego. Y luego el tema de montarte algo en casa. Lo de montarse algo en casa, yo, desde siempre, o sea, antes de que existiera el crossfit, siempre lo he recomendado. Siempre. Porque, y esto se lo decía una amiga mía también, y es que el hierro no se hace malo. Tú puedes comprarte dos mancuernas, dos barras, dos discos, dos lo que quieras y dejarlo en una habitación de tu casa, debajo de la cama, en un armario, da igual. Y cuando quieras, llega un fin de semana, llega un festivo, lleva no sé qué, entrenas tranquilamente y es tuyo. Y ya te digo, es que no se hace malo, no caduca, no tienes fecha de caducidad, no te lo tienes que comer, lo que tienes que es limpiar un poquito y ya está. Aunque vayas a un box, aunque vayas a un gimnasio, da igual. Llegas de la bici un día y te falta algo, pues te pones una rutina en casa. Es un ejemplo. Y si te falta programación, aquí el men no tiene programación. Bueno, también os tengo que decir que mi programación está basada, básicamente, en gente que ya sabe entrenar y sabe que es cada cosa. Y a partir de ahí ya monto los entrenamientos, etc. De hecho, os dejo arriba a la derecha un vídeo donde muestro algún que otra programación para que le echéis una ojeada y sepáis de lo que estoy hablando. En el caso, me gustaría saber vuestra opinión porque este tema da mucho que hablar. Y es algo que entre todos podemos sacar algo positivo. Pero que nadie vaya de pro porque realmente los pros es la gente que llega a games. Y poquitos creo que llegamos a games. Y otra cosa os voy a decir también. Una persona pro no hace la clase. Normalmente no hacen clase. Otra cosa es que tú vayas por encima de la media de tu clase o de tu box, que está muy bien, que a mí también me ha pasado. Pero de ahí a ser un mega, super, hiper atleta hay un trecho muy grande. Y si eres coach y tienes atletas muy buenos dentro de tu clase y atletas muy malos dentro de tu clase, tienes que buscar un equilibrio entre unos y otros. Ah, muy importante. La clase siempre tiene que estar basada en el atleta más pro que tengamos. Porque aunque sea bueno no hay que dejarlo de lado. Ah, como es bueno ya va solo. No, hay que cuidar a ese atleta también. Y hay que poner wots en el que ese atleta se esfuerce. Y después de eso ya se escalarán los wots para que los demás atletas puedan hacerlos también. Porque todo wot es escalable. Tú no puedes hacer dominadas, haces dominadas con goma, haces ring row, lo que sea. Tú no puedes romper paralelo por X problema, te pones un cajón, tocas y subes. Yo que sé, mil millones de cosas. Ahora no os lo voy a decir, no os voy a desgrosar todos los ejercicios porque nos podemos pasar aquí hasta mañana. Pero sabéis por dónde voy. En fin, chavales, que espero de verdad que os haya gustado muchísimo el vídeo. Os leo los comentarios y sabéis cuando nos vemos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bum! ¡Gracias!